Hola, me llamo Iris y hoy vamos a aprender a montar una casita de Silvanias Familias. Como veis, he traído unas cuantas balancillitas, un sofá, creo que esto no sé lo que es bien, creo que es una mochillita. He traído esto, un armario mini y un televisor. Y también una cosita, que también va con el sofá, que no sé cómo se llama. Y esto, que también es para un armario, y aquí hay una cama y aquí la otra, porque van así, literas. Y aquí tengo una mesita y como veis aquí tengo un móvil, de los viejos, de los que usaban cuando los padres, que serán pequeñitos, tengo aquí una tacita pequeñita, dos tazas y dos platos. Y también tengo una cosa muy especial, y esto. Esto es para ponerlo, mirad así, en la tele, para que lo veáis bien. Esto se mete así y se veía. O también lo podemos girar y ponerlo así, ¿vale? Como veis. Bueno, aquí tenemos toda la casa tan grande, este lo vamos a poner adentro. Y vamos a mirarla. Esta es muy grande, como dentro. Bueno, que es verdad que está, pero aquí, vamos a mirarla todo. Y como veis, a mí me han salido estos muñequitos, no veis que tienen cola, son unas artillitas. Yo les he puesto a esta Luna y a esta Gabriel, porque se parecen mucho, bueno, son familia, pero no tienen bebés. Estas no, porque si tienen las dos literas, se vuelven desde eso. Bueno, empezaremos por las barriguitas. Aquí tengo esto, que es para meterlo ahí, ¿vale? Pero en este caso, vamos a ir metiendo las barriguitas que correspondan. Esta creo que corresponde, ¿vale? Creo que esta no es igual. Y hay una que creo que es esta, que sí, sí creo que es esta. No es, no. Creo que es esta, esta no. Es que como hay tantas grandillitas que son iguales, esto, hay que mirar esto y hay que mirar el hueco. Porque me estoy equivocando un montón, ¿vale? Porque hay muchas grandillitas, como veis, en esto ya estaría. Ya tendría que mirar las grandillitas. Ahora vamos por aquí, a la casa, mirad, hay muchos huecos, ¿vale? Que esté aquí, ¿vale? Como veis, está aquí. Hay que mirar primero esto, por si no encaja ahí, en ese sitio, que lo habéis puesto. Encajarlo en otro, ¿vale? Esta se ve muy fácil porque, mira, está muy pequeñita para ponerla aquí y es que va aquí. Vale, esta correspondiendo. Y esta ya se ve, pues vale. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos al salón, ¿vale? Que el salón tendría que llevar esto, coge. Que yo lo voy a poner, que hice unos vídeos. Esta ahí y esta aquí. ¿Vale? Así. Y el televisor, cogemos la pantallita, ¿vale? Yo lo voy a poner así, que queda más chulo, porque es así como nos va a quedar. Pero no tanta, que no tanta. Bueno, cogemos esto, que también va ahí. Y cogemos estas tallitas y las ponemos a su venta, ¿vale? Ahí. Bueno, no sé eso, porque eso es como algo, no sé, no sé, algo. Y móvil, el teléfono móvil, que también va en el salón. ¿Vale? Uy, se cae. Que este móvil también no se hace tan fácil como los móviles. Y como veis, ahí falta, hay una luz, que creo que es esta. Bueno, a ver. Bueno, como veis, hay que ponerle pilas por atrás, mirad. Por aquí. Bueno. Yo ya le he puesto pilas, porque así ya están listas. Mirad. Mirad. Se acción de, ¿lo ves? Que guay. Uy. Y aquí está el encendedor. Bueno, vamos ahí. Ahí como solo sale un cita, me voy a ponerle. Una mesita. Esta mesita. Esto así. Y así. Acá queda chuli. Y la escanea, como este sitio se va a quedar vacío, la voy a poner aquí. Y va a ser aquí la del chico y la de la chela. Mirad. Y aquí hay una escalera. Y aquí hay una escalera. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Bueno, esto lo podemos poner ahora. Porque la escalera no la podemos poner porque primero va a ser. O si no, tendré que quitar otra vez la escalera y eso. Esta es la escalera. Primero vamos a dejar el cuarto de la chica ya preparado porque vuelva a desmontar. Ahora vamos a dejar la luz. Uy, está aquí. ¿Lo veis? Ya se entiende. Solo faltan pilas. Coge vuestra de la chica y se la ponemos así. Como veis, ya está quedando pez. Como veis, esta plataforma es de aquí y de aquí. Esto es tésped. Y esto si queréis hacer la barrancua. Yo las barrancuares como en otros minutos, giro en las camas y el pelo no pesa. ¿Vale? Y si no tenéis sillas de sobra, cogeis también esta cámara y la ponéis así. Ponéis esto así. Y ya tenéis un, como es, pareciendo esto. Así. ¿Vale? Antes de ir con el vídeo. Esto también va a ir igual, pero ahí no. Aquí. ¿Vale? Y como veis, los guías cuestan mucho. Este ahí y este aquí. Bueno, y ahora sí que se puede poner las dudas en el salón. Esto aquí, creo que va así, parece así. Esto a veces se coche y no se pone que lo que sepa. Hay que enviarlas hasta aquí. Bueno, ya están las escaleras. Listo. Y ya, como veis, veréis, ya tendremos la casa hecha. Adiós. Ponerle muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal y compartir. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Y mirad una cosa, que no os esperéis, que la puertecita también se abre. Y esto, cuando queráis, lo vais a cerrar. Para que no entren intrusos, ¿eh? Adiós. Y ya está. Y ya está.